¡Volvamos! ¡Volvamos! ¡Volvamos a Richard Gómez! En la recta final para llegar al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, las diferencias entre los sindicalistas no se pudieron limar. Richard Gómez, en representación de la Central Unitaria de Trabajadores Cod, anunció su candidatura, que estará acompañada de Mercy Maldonado como suplente. Las centrales aquí presentes representamos la mayoría contundentemente de lo que establece el decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, que estableció quiénes son los que podemos sufragar. El día de ayer se han dado declaraciones de gente que no es trabajadora, que no tiene y que tiene organizaciones que son frentes, pero no son legalizados de acuerdo con la Constitución y la ley. Del otro lado de Loris, ya los allegados al Frente Unitario de Trabajadores Cod responden argumentando tener la razón. Pero este bloque mayoritario, en donde nos encontramos 10 organizaciones, hemos decidido ratificar los dos nombres, tanto de Ramiro García a la Principalía, como también de Ramiro Beltrán a la suplencia. Para nosotros es un honor el poder representar a los verdaderos dirigentes de los trabajadores, a las verdaderas organizaciones sindicales. Debía haber un solo candidato titular, pero existen tres, sumando el de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador, que destinó a Carlos Sánchez. Es decir, la super debe resolver este dilema. No resuelve, lo que tiene es que constatar quién está en mayoría entre los representantes que debían haber elegido. Esto es el bloque que hemos señalado, en donde estamos 10 organizaciones, y dar paso sobre la base de que vean los perfiles de cada uno de los postulantes a lo que sería la vocalía, ¿no es cierto? Es decir, tienen que ver que tengan el cuarto nivel, que no tengan juicios pendientes, el hecho también de que tengan representación de la organización social. Pero al final del día, la superintendencia de bancos termina siendo quien tiene la última palabra, y deberá pronunciarse en 10 días, informó Héctor Romero.